La verdolaga es considerada por muchos un super alimento, mientras que para otros es una mala hierba. Así que el día de hoy en Huerto Mexicano hablaremos sobre sus principales cuidados, las propiedades, así como de los beneficios de tenerla en el huerto. ¡Acompáñame! El nombre científico de esta planta es Portulaca oleracea, aunque la encontramos comúnmente con el nombre de verdolaga. Se creía anteriormente que era originaria de Europa, pero en la actualidad se han descubierto vestigios o la presencia de esta planta antes de la llegada de Colón a nuestro territorio, por lo que ahora se sabe que es nativa de esta tierra. Para no confundirla, vamos a ver cuáles son sus características. Su tallo es un tanto rojizo con ramas extendidas radialmente. Sus hojas son alternas, ovoides y suculentas. Su floración es aislada en un tono amarillo, de donde posteriormente brotarán estas cápsulas en donde están contenidas las semillas. Y estas capsulitas miden de 5 a 4 milímetros. Aquí les muestro las semillas y como pueden ver son diminutas y de muy fácil propagación. Alcanza un tamaño que va de los 5 a los 40 centímetros. Si has escuchado la expresión extenderse como verdolaga es por esta razón, ya que una sola planta puede ocupar bastante espacio, esto alrededor de 40 centímetros. Existen otras variedades de portulaca que por lo general se emplean como ornamentales, así que no hay que confundirlas. Acompáñame a ver ahora cuáles son sus principales cuidados. Y te tengo una excelente noticia, porque esta es una de las plantas que no necesitan prácticamente cuidados. Yo creo que de las hortalizas que les he compartido para el huerto, esta sin lugar a dudas va a ser la más sencilla de cultivar. La verdolaga puede estar en pleno sol o semisombra. En suelos muy diversos, por eso les digo que no es nada exigente, la podemos tener en suelos pobres, rocosos, áridos, húmedos, arenosos o arcillosos. Aunque crecerá mejor en suelos ricos en materia orgánica, por lo que no necesitará abono si la tierra está bien nutrida. Crece en climas templados, tropicales y semi-tropicales. Resiste bastante bien la sequía, pero hay que regarla en verano de dos a tres veces a la semana o más si el clima del lugar en donde te encuentres es muy cálido. Puedes tener esta planta en suelo directo o en una maceta. Su raíz es semi-profunda como esta que te muestro, así que si decides tenerla en una maceta requerirás una de al menos 20 centímetros de profundidad. Es extremadamente resistente a plagas y enfermedades, pero las hormigas sienten particular interés por esta planta. Vean el caminito y cómo la han invadido prácticamente. Si te interesan este tipo de temas, considera suscribirte a Huerto Mexicano porque constantemente hablamos sobre plantas para nuestro huerto y jardín. Además, quédate hasta el final del video porque te dejaré un enlace en donde podrás ver otra planta que es considerada una mala hierba y no lo es. El problema real con esta planta es que se reproduce ella sola, por lo que llega a ser invasiva de algunos cultivos. En el huerto la podemos encontrar invariablemente. Donde pongamos cilantro, por lo general va a haber de esta plantita. Donde pongamos jitomate, como este que tengo aquí, va a haber esta plantita. Y así, por todos lados está presente. Así que si quieres tenerla en casa o en el huerto, es importante que sepas que una vez que sembremos, puede ser que se distribuya fácilmente por ella misma. Acompáñame a ver cómo reproducir esta planta, para lo cual vamos a necesitar hacer primero la extracción de semillas. Si no tienes una de estas plantas, no te preocupes porque las puedes adquirir. Resulta mucho mejor hacer la extracción de las semillas cuando esta capsulita está verde. Y dejar que sequen unos días para poder sacarlas. Porque si dejamos que la punta de la cápsula se torne amarilla, al manipularlas se romperán y las semillas caerán al piso y se propagarán sin ningún control. Vean, aquí les muestro la cantidad de semillas que ya están expuestas. Para sembrar verdolaga debemos colocar la semilla en la superficie de la tierra y aplastar un poco con la mano. La siembra debe hacerse en primavera y la germinación se va a dar de una a dos semanas. Cuando tenemos una plantita de 5 centímetros podemos trasplantarla. Y una vez que han transcurrido los 60 días que las sembramos, es el momento ideal para cosecharlas. Como les menciono, muchos consideran esta planta como una mala hierba porque crece e invade cultivos de maíz, afalfa, algodón, arroz, avena, café, calabaza, cilantro. Una de las ventajas de esta planta es que al ser rastrera va a tener un beneficio para el huerto. Sí, aunque no lo creas, es beneficiosa para el huerto ya que retiene la humedad de la tierra. Y realmente es muy invasiva, pero una de las ventajas que encuentro de la presencia de esta planta para el huerto es que guarda la humedad o impide que el agua se evapore fácilmente. Y esta es la misma función de la calabaza en el sistema tradicional de la milpa en Mesoamérica. Lo importante es tener un control de la planta para que no afecte tanto estos cultivos. Es por esta razón que está en la lista de las 10 malezas más agresivas porque se propaga realmente muy fácil. ¿Por qué no arrancar esta planta y consumirla? Estos son algunos de los beneficios y las propiedades de la verdolaga. La verdolaga tiene el más alto contenido en antioxidantes y está catalogada como la fuente más alta de ácidos grasos omega 3. Aporta vitamina como A, B y C, además de calcio, hierro, magnesio y potasio. Es empleada contra el estreñimiento, la inflamación en vías urinarias, ayuda a tratar el escorbuto, enfermedades de los pulmones, riñones e hígado. Favorece la salud ocular, acelera la regeneración de la piel, reduce la inflamación, favorece la salud digestiva, del aparato circulatorio y del ocio. Además, por su alto contenido en agua, aporta únicamente 20 calorías por cada 100 gramos. Ayuda a mantener y normalizar la presión arterial, disminuyendo el colesterol y los triglicéridos. Ahora que sabes un poco más sobre la verdolaga, ¿qué piensas? ¿Super alimento o mala hierba? En México solemos consumir la verdolaga en distintas presentaciones. Un plato muy sencillo es simplemente sazonarla con un poco de sal, cebolla, chile y se tapa para que sude un poco. Para aprovechar esta planta podemos consumir tanto el tallo como las hojas. Su sabor será mucho más agradable estando tiernas, es decir, previo a la etapa de floración. Esta es la forma quizá más simple de consumirla, pero además se llega a preparar un platillo típico que son verdolagas con carne de cerdo en alguna salsa. Déjame en los comentarios qué te parecen, si las has probado o puedes compartir incluso alguna receta. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta para nuestro huerto, jardín o incluso alguna que encontremos en el campo. Hasta la próxima.